Hey, tú, espera. El link del creador estará abajo en la descripción. No olvides apoyarlo para que él siga creando más de esas maravillosas obras. Sin más que decir, venga el video. Pues después de todo, soy una ricura. Sabía que no debía ir a la iglesia del Chainsaw Man. Oni-chan. Dios me perdone por lo que estoy haciendo. Maldito Chainsaw Man. Maldita iglesia de Chainsaw Man. Arruinaron a Chainsaw Man. Maldito seas traductor del manga. Maldito seas tú, Monocromía 1-0. Y nueva página de Twitter, Heterocromía 2. Ay, no tanto trabajo que les dio la estatua para que la destruyeran. Bienvenido a Monocromía 0-1. ¿Le puedo tomar su orden? Ay, hola, ¿qué tal? ¿Me podrías dar una pochita feliz mediana y a... ¿Tu hermana? No podías estar a gusto sin hacer ese chiste, ¿verdad? Aquí está su pedido, señor. Y aquí tiene a mi hermana, señor. No me hagas daño. Por favor, váyanse en paz. Yo te salía más feliz de mi vida. ¡Qué magnífico servicio! Soy una gran fan tuya, no de Chainsaw Man, sino tuya, Denji. No se detengas que repetir de nuevo que soy tuya para que entiendas que me gustaría que me conozcas más a fondo. Qué suerte tienen los feos. Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Ay, ¿a quién engaño? Yo ni siquiera escuché esa canción. Perdón si no canté la canción como debería, pero la verdad ni siquiera sabía qué canción es esta. Por favor, déjenlo en los comentarios. Estúpida mi mano con la que pienso en Denji. Bueno, tendría que aprender a usar la otra mano. Marinette, digo, Asa, quisiera decir que te dio la regla. Muy mal hecho, Denji. A veces el silencio es la mejor arma. Y el chocolate. Y si, esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si el contenido del canal te gusta, me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando un like. Sin más que decir, nos vemos a la próxima.